Música Autoridades de la provincia de Canchis dieron el apoyo y socorro oportuno al anciano Pablo Tito Condori, natural de la comunidad campesina de Patapaya, quien vivía en condiciones de extrema pobreza debajo del puente Enrique P. Mejía a orillas del río Vilcanota. Papá, para que te cubras así te vamos a entregar algunas cositas. ¿Ya? Entonces, lo vas a cuidar. A nombre de empresas civiles te están entregaron esto. Te van a dar comida. Te van a dar comida. ¿Y sus familiares dónde están? No, 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 no. ¿Vive aquí? Tras almas también. A Patapaya, dime. ¿Te acuerdas el nombre de alguno de tus hijos? No, no. El Melocho Tito. ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? El Melocho Tito. ¿El Melocho Tito? Ah. ¿En San Telito no tienes ningún familiar por ahí? ¿La familia Tito? No. 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 Vamos a ubicarlos ya. Por lo pronto te estamos deteniendo con esto. Para que te cubras. Te vamos a tener comida también. Ya. 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 Mira, no puedes estar aquí arriba que sí desasiado. Sí, gracias. Ya. Estamos tranquilos. Ya. Ya. Yo necesito hacerle una casita porque a él le gusta vivir independiente. No le gusta que le molesten a nadie. Por eso en el río también está todo. ¿Hace cuánto tiempo se le ha arrestado? Ya. Ya va a ser tres años ya. Sí. El año pasado también igualito. Se lo han llevado. Lo han sacado acá. Le han querido. No han querido. Porque a veces los borrachos de noche vienen. Le molestan. Así está. Y inclusive hay personas, digamos, de mal vivir. Sí. Le molestan al caballero. Sí, le molestan. Sí, le molestan. Y se lo llevan sus cositas. Se lo llevan sus cositas. Hay un señor de abajo que viene así también. Es indigente también. Viene y se adentra. Así se lleva sus cositas. ¿Y hasta el momento no han aparecido sus familiares, sus hijos? Nadie, nadie, nadie. Toda la vida. Solito no manda. Solito no manda. Solito no manda. Es domestivo. Su papá es. ¿Y tus tíos sus papás? Sí. Están en Trabajo. Van a venir de Arquip Max. Pedregal también. ¿Y tus tíos viven aquí en la ciudad de Cicuani? No, no. Están en Arquip. Pedregal. Pedregal. Están venidos a visitar. La trae así. Sí. Ahí se estaba. No quería ir. No quería ir. Caballero. Papito imán Sotique. Don Pablo Tito Condori. Don Pablo Tito Condori. Don Pablo Tito Condori. Ajá. Maimán te caen aquí para atrás. Para Tapalla. Para Tapalla. Ajá. Ellos pasaron para Tapalla. Un lucho en Chayalamo. Nos echaban pero... Un lucho en Chayalamo. Un lucho en Chayalamo. Un enemigo en Chayalamo. A mi amigo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.